¡Hola! ¡Un placer saludarnos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un placer! Bueno, ayer estuve con Moria, ¿eh? ¡Qué divina que está esta flaquita, como diría Susana! Bueno, tres minutos para que sean las nueve de la mañana. Acá estamos en este miércoles 13 de diciembre, en un día de mucho calor. Consiguió otro novio nuevo, Charlotte Canigia. Es la tapa de una revista esta semana. Está chocha de la vida, es un chico holandés. Nunca un carpintero, ¿no? Otra vez, sí, lo mismo iba a decir. DJ Most, así se llama este chico. Tiene otro nombre, Nils Harf Rumbren, pero lo conoce como DJ Most. Parece ser que es millonario, se habla de 63 millones de dólares en su cuenta bancaria, que solamente viaja en avión privado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ¿ustedes se acuerdan que Charlotte decía que ella tenía que tener un novio millonario? ¿Se acuerdan? Sí, pobrecita. Están todos mudos, bueno. No, es que, viste, no da... No quieren opinar. No, es que no, esta chica no... No les cae... Yo no puedo creer que tenga un novio millonario. Bueno, bueno, Charlotte va a estar en Punta del Este con este chico, esta chocha de la vida, porque consigo novio. Y bueno, la mamá le enseñó eso, chicos, ¿qué vamos a hacer? Otra vez. Si son felices, se hablan bienvenidos. Señora que se operó 18 veces, gastó 200 mil dólares en operarse y parecerse a Madonna. Parece como a la crán. Evidentemente que o no tiene nada que hacer, o tiene la autoestima destrozada, o le sobra dinero. Eso. No sé cuál de todas las opciones, pero bueno, esta señora se operó y se parece a Madonna y está feliz. Bastante bien lograda está, ¿eh? Viajaría tanto si me sobra el dinero. ¡Sotín! Miralo, miralo. ¿Quién es? Qué divino, Antonio Banderas. ¿Quiénes son? Es un divino. Me tocó entrevistarlo hace dos años en París. Un simpático, humilde, un enorme... Una persona linda, más allá de... ¿Qué dice? ¿Cómo? Es un impostor. ¿Vos lo envidiás un poco, Banderas? ¿Por qué? Ah, bueno, bueno. No, no, no sé, bueno. No envidio a nadie, Roxy. ¡Ah! Muy bien, Ventora. Mira, muy bien. Es que no está muy bien. No, bueno, porque es un hombre con muchas cualidades. Bueno, resulta ser que está con ese look porque va a ser de Pablo Picasso, ¿eh? Así que se está cambiando todo su look. Bien. ¿Eh? Para... Se parecía a Madonna a la anterior. ¡Me voy! Bueno, es así el mundo del espectáculo. El papá de Barbie Vélez se tatuó a una famosa en su brazo. Esto es tremendo, Roxy. No, no, no. Contame esto, por favor. Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez. Sí. Ustedes lo recuerdan. En el momento que hubo, que tuvo todo ese episodio con Fede Valle, él salió a defenderle de más. Se tatuó en el brazo entero la cara de Noelia Marzol. No, 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 no. Esto, acá, algo pasa. La cara de... No, no había dado ninguna explicación. Él dijo que simplemente es porque le gustó la foto de Noelia. Claro. No. No. Antes de ayer. No. Bueno. Dejate de... ¿Está comiendo ahí, Olivia? Claro, obvio. ¿Cómo está comiendo? ¿Qué es este vocabulario? Desayunando y merendando. Podemos cuidar un poco el vocabulario. ¿Está comiendo? ¿Qué vamos a decir? ¿Están comiendo? No, bueno. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Él dice que es porque le gustó la foto. Es raro realmente tatuar. A cambio de esto, mínimo una cita tiene que haber aceptado. Hay gente que se está tatuando la foto. Hay gente que se está tatuando la foto. La foto mía de Noelia Marzol, te aviso. Ay, mi amor. Él habla desde el más allá y se quiere... Él quiere llorar. Él habla desde el más allá y dice... Hay gente que se tatuó a mi cara. Su foto. Pobre. Y le tira. No, esa es la foto que se tatuó, Che. De buen gusto. Escuchame, el tatuaje está bien hecho, ¿eh? Sí, muy bien. Muy prolijo está. Pero eso no es un tatuaje, es una foto, Matías. No, no, ya sé, ya sé. Yo me voy a tatuar al piletero en la espalda. ¡Piletero! A ver. Terminator en bicicleta a la cumbre de París. Muy bien. Me aparece un fútbol, me aparece un tiloski. ¿Arnold Schwarzenegger? Bueno, llegó Arnold Schwarzenegger a la cumbre de París en una bicicleta pública. Esa era la noticia y había un videíto fantástico, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está.